OVNI Barra de Tijuca 7 de mayo de 1952 Eduardo Keffel y Joao Martins, periodistas de la revista brasileña O Cruzeiro, llegaron la mañana del 7 de mayo de 1952 a Barra de Tijuca, un puñado de islas frente a la bahía de Río de Janeiro, haciendo un trabajo de rutina para la revista. Hacia las 4 y media de la tarde, y después de comer y fotografiarse en un lugar típico, ambos decidieron dar un paseo por la playa. Numerosos aviones de pasajeros iban y venían desde Río, sobrevolando aquella zona. De pronto surgió aquel disco. La atención de ambos reporteros se vio centrada en un extraño objeto que se aproximaba a tierra desde el mar. Parecía un extraño avión, comentaron los periodistas, pero volaba de costado. El objeto se aproximó a la orilla y fue ya más visible. No era un avión. Se trataba de un disco plano y perfecto. Su velocidad era considerable. Keffel tomó su cámara y disparó 5 veces en 60 segundos. El disco era luminoso y su color azul oscuro, lo que lo hacía poco visible sobre el fondo del cielo sin nubes. No podríamos valorar con precisión la altitud ni el tamaño real del objeto. Personalmente, me pareció que volaba a unos mil metros de altitud, explicó Keffel. Las fotos fueron publicadas por la revista O'Cruceiro el 24 de mayo de 1952. Sin embargo, la autenticidad de estas ha sido cuestionada y algunos analistas sospechan de su veracidad. La inconsistencia de las sombras se planteó por primera vez en el libro El mundo de los platillos voladores, de Donald Menzel y Lyle Boyd, argumento que fue corroborado por William Hartman, quien analizó las fotos en la Universidad de Colorado en el contexto del proyecto UFO. Si quieres conocer casos interesantes, te invitamos a buscar nuestros canales de Twitch y YouTube. Síguenos, suscríbete y activa la campana.